Tenemos el día de hoy una propiedad aquí en el centro de David. Ya pueden ver el hospital Chiriquí y para acá pueden ver que estamos detrás del municipio. Esta propiedad es amplia para todas esas empresas que necesitan varios espacios y estacionamiento para sus carros. Así que vamos a entrar aquí, vamos a explorarla enseguida. Tenemos un recibidor, tenemos una segunda puerta de seguridad. Aquí pueden ver que tienen una oficina que sirve fácilmente para reuniones, excelente para reuniones. Aquí tenemos muchos más espacios para que la gente pueda trabajar. Si realizamos para acá tenemos una habitación que sirve para oficina privada, su baño, otra habitación que sirve para oficina. Aquí tenemos para decir que es la oficina como del jefe. Tiene ahí un jardín interno, tiene su propio baño. Tiene su propio baño aquí. Esta oficina mantiene su propio baño. Un mueble muy amplio, bonito. Tiene salida por la parte de atrás. Aquí tenemos más espacio para que la gente pueda trabajar. Espacios súper amplios. Tenemos otra fase aquí que le sirve para depósito. Y también tenemos un área que sirve para cocina. Excelente. Tenemos depósito. Y aquí mismo tenemos salida al patio. Esta salida al patio. Tenemos un portón eléctrico para entrar al patio. Y fácilmente aquí podemos decir que caben 15 o 20 carros. Tenemos estacionamiento bajo techo aquí en la parte de atrás. Así que bueno, ya saben amigos, tenemos esta casa tipo comercial. Con muchos espacios para ocupar en diferentes posiciones dentro de su empresa. Con un patio cercado, amplio. Así que bueno, ya saben amigos, 69815000. Gracias.